Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos amables cibernautas, a nombre de la producción de Bolivia Web TV les doy la bienvenida a Bolivia News. Su encuentro diario con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el Mundo a través de este portal de televisión online, boliviawebtv.tv. Comenzamos. Hoy es jueves 23 de julio. En las noticias les contamos que la ciudad de La Paz se vio envuelta ayer en violentos enfrentamientos luego de que ayer fracasara el recién iniciado diálogo entre el gobierno y los cívicos potosinos. Los primeros potosinos lanzaron, los mineros potosinos lanzaron una carga de dinamita contra la puerta lateral del ministerio destrozándola e ingresaron al patio para lanzar piedras contra el edificio, según informó la agencia EFE. La policía repeló con gases lacrimógenos a los manifestantes que respondieron lanzando nuevamente cargas de dinamita. En los enfrentamientos, una persona fue herida y se detuvo a 52 personas. Con CIPO exige la liberación de los detenidos ayer como condición para reanudar las negociaciones con el gobierno. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que el gobierno está dispuesto a intentar un nuevo diálogo con la dirigencia del Comité Cívico Potosinista Con CIPO. Sin embargo, acusó a los representantes potosinistas de buscar muertos, heridos y no acuerdos a su pliego de 26 puntos. En otros temas, desde agosto, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano se enviará 10.000 garrafas de gas licuado de petróleo boliviano envasado a la ciudad peruana de Juliaca. Esta iniciativa se realiza en el marco de los acuerdos establecidos en la reunión del Comité Binacional de Hidrocarburos y de Energía Eléctrica Bolivia, según indicó el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Guillermo Hachá. China anunció su apoyo al Plan Boliviano de Ferrocarril Interoceánico, que plantea la vinculación de los puertos de Santos en Brasil, en el Atlántico, con el de Hilo, en el Pacífico, Perú. El gobierno chino está dispuesto a financiar y asesorar la obra, aunque esto dependerá de futuras negociaciones, según declaró a la razón el embajador de China en Bolivia, Yu Wang San. Me parece que es un proyecto práctico, el boliviano, porque se pueden traer beneficios a cinco o seis países y es más corto, aseguró Wu. Los proyectos peruanos y bolivianos se encuentran aún en su etapa de análisis. Usted se está informando por Bolivia News. Bolivia ocupa el cuarto lugar en Latinoamérica con más delitos de trata y tráfico de personas y entre 2013 y 2014 hubo un incremento de un 20% en estos delitos. Así lo informó la directora nacional de trata y tráfico de personas del Ministerio de Gobierno, Melania Torrico. El prosenetismo es el mayor delito en el país y que el eje troncal del país es donde más incrementó hasta un 60%. Torrico indicó además que en el primer trimestre del año hubo 86 casos de trata y tráfico en el país y que hay un gran número de personas que son llevadas a Argentina por la explotación laboral y a otros países como Brasil, Chile y Europa con fines de explotación sexual comercial. La población más vulnerable a ser captados con fines de explotación sexual o laboral son adolescentes de entre 13 a 18 años. El gobierno trabaja en una reglamentación para regular la compra y venta de productos y servicios mediante internet y las redes sociales. Entre las medidas se incluiría el registro de la empresa o personas que ofrezcan productos a través de la web. La finalidad de las normas es evitar que los consumidores sean víctimas de estafa y se prevé que esté lista en septiembre. Así lo indicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Dante Justiniano. Seguimos con más informaciones en Bolivia News. Un grupo de técnicos de Bolivia viajará a Brasilia en agosto próximo para afinar detalles del acceso que tendrá el país al puerto de Paranaguá, considerado uno de los más grandes, una de las más grandes terminales graneleros de América Latina y ubicado en el sureño estado de Paraná. A través de este depósito, Bolivia podrá realizar operaciones de importación y exportación y obtendrá una salida directa al Océano Atlántico que le permitirá diversificar su comercio. El acceso al puerto de Paranaguá estaba previsto en un tratado firmado por Brasil y Bolivia en agosto de 1990. Pero por razones que nadie puede explicar, el gobierno brasileño demoró 15 años para enviarlo a la Cámara de Diputados, dijo el senador Roberto Requiao. Es momento de revisar las principales cotizaciones económicas. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. Atención con el yen, 0.055 bolivianos. El euro se ubica hoy en 7 bolivianos 48 centavos, mientras que el real brasilero, 2 bolivianos 12 centavos. Y en Bolivia News es tiempo de deportes. Con la reclusión en palma sola del presidente Carlos Chávez y con la orden de aprehensión que pesa sobre Pedro Zambrano y Jorge Justiniano, la Federación Boliviana de Fútbol ha quedado descabezada. Ante esta situación, los dirigentes de la Liga consideran que Chávez no puede ejercer la presidencia de la Federación desde la cárcel, por lo que coinciden en adelantar el Congreso pactado para el 9 de octubre próximo y así determinar al sucesor del actual presidente Carlos Chávez y también tesorero de la Confederación Sudamericana de Fútbol, preso en la cárcel de Palma Sola por corrupción. Según el Estatuto Orgánico de la Federación Boliviana de Fútbol, debería tomar el mando el primer vicepresidente, cargo que ocupa hoy el presidente de la Liga Marco Ortega, quien no está investigado por la Fiscalía y además dice tener las aptitudes para asumir el cargo. En los Panamericanos de Toronto, Canadá, bolivianos pasan a cuartos de final en Racket. La delegación boliviana tuvo una buena participación ayer miércoles en Racket en los Juegos Panamericanos. En dobles, Carola Loma y Natalia Méndez avanzaron a cuartos de final tras ganar por dos canchas a una. A la dupla Martínez Rodríguez de Guatemala, en la categoría singles, Carlos Keller y Corrado Moscoso avanzaron a la misma instancia tras dejar en el camino al canadiense Michelle Green dos sets a uno y al costarricense Felipe Camacho por dos sets a cero, respectivamente. Este jueves, las raquetas bolivianas Carola Loma y Adriana Rivero disputarán sus compromisos contra las canadienses Jen Sanders y la colombiana Cristina Amaya. Gentiles amigos amables cibernautas, hasta aquí las informaciones para este jueves 23 de julio, día en que en Bolivia se celebra el Día de la Amistad. A nombre de todo el equipo de producción de BoliviaWebTV, les deseamos realmente una feliz jornada. Permiso. BoliviaWebTV presentó Bolivia News.